Son las dos y media, les damos la bienvenida a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. Comenzamos este lunes 22 de julio en el puerto de Santander, donde se siguen anotando buenas cifras y un ejemplo de ellos es la doble actuación que se ha inaugurado esta misma mañana y que tiene a la naviera boluda como protagonista. No estaba prevista acometerla hasta 2028, pero desde la implantación de la terminal de contenedores en el puerto de Santanderino, la cifra de movimiento y de negocio no ha dejado de crecer. La primera de ellas es una campa con más de 16.000 metros cuadrados en el muelle 3 de Raos que se ha convertido en vital y en una aspiración cumplida para la compañía, que ha hecho de nuestro puerto uno de los más competitivos del país y lo ha situado en el top 10 en el movimiento de contenedores. Y la segunda es un apartadero que supone un espaldarazo a la intermodalidad ferroportuaria. La excelente evolución que viene demostrando la terminal desde su puesta en funcionamiento, como ya se pudo constatar en el cierre de 2023, hizo necesario acometer la ejecución de la fase 2 para acondicionar otros 16.000 metros cuadrados de campa de la concesión. Unas obras que comenzaron en febrero de este año y que acaban de concluir gracias a esta nueva inversión por parte de Boluda de otros 2 millones de euros, lo que permite completar toda la superficie de la concesión y operar al máximo de su capacidad. Solicitamos a la Autoridad Portuaria Santander su compromiso de seguir invirtiendo para generar espacios que permitan aumentar la capacidad de la terminal y el puerto. Gracias a ello podremos continuar dando mayor servicio a todas las navieras que hoy ya están interesadas en conectar todavía más Cantabria con el resto del mundo. Una aspiración cumplida que ha proporcionado a Cantabria una conexión marítima directa con el mundo, que nos ha introducido en el transporte del siglo XXI y que nos va a ayudar a impulsar nuestro puerto como motor de desarrollo industrial y logístico de nuestra comunidad. Y en el próximo Consejo de Administración del puerto de finales de mes se materializará la respuesta a las necesidades de la empresa y es que se va a aprobar el proyecto para la ampliación de las vías de las grúas de la terminal en 170 metros de longitud que se une a los más de 200 existentes. Una inversión, ahí es nada, de 3 millones de euros que va a permitir operar dos buques atracados a la vez ante la demanda a corto plazo prevista. En definitiva va a suponer dotar a la terminal de mayor capacidad. Y en este marco la pasiega tiene que ser la aportación del gobierno central. Nada ni nadie puede ni debe cercenar la capacidad de crecimiento y de impacto del puerto en nuestra tierra, algo que junto al tren de altas prestaciones con Bilbao, compromisos del Ejecutivo de la Nación, han de materializarse de una vez por todas. El compromiso del gobierno de la Nación, el cumplimiento de los compromisos del gobierno de la Nación son ahora más importantes que nunca y por eso nuestra agenda reivindicativa para el puerto de Santander pasa por despejar e iniciar la tramitación del tren de altas prestaciones con Bilbao, porque con esta conexión ocurre exactamente lo mismo que con la estación intermodal de la pasiega. Si el gobierno central quiere, y yo espero que quiera, se financiará y se construirá. Más temas. La Fiscalía ha archivado la investigación por la denuncia de más de 1.700 fallecidos en las listas de espera de la Sanidad Cántabra. Es la segunda que se desestima tras la desaparición de 78.000 personas de la lista, afirmando que se basa en una intervención parlamentaria y que no se ha aportado el más mínimo indicio de que tenga su origen en un hecho delictivo. Hoy el defensor del paciente ha mostrado su indignación por la decisión y asegura que se está creando desconfianza en los ciudadanos porque no se quiere culpar a los políticos. Cantabria está por debajo de la media en el uso de la inteligencia artificial. Solo el 6,5% de las empresas usan esta tecnología frente al 9,5% a nivel nacional, lo que deja a nuestra comunidad en desventaja. Por eso se está trabajando en la agenda digital de Cantabria. La profesión más demandada, no solamente en España, en Europa y en el mundo, va a ser precisamente lo asociado a la inteligencia artificial. Por lo tanto, no solamente es una oportunidad y un desafío, sino también desde el punto de vista laboral para las nuevas generaciones es una grandísima oportunidad que debemos aprovechar. Y más noticias de industria porque la empresa MG está planteando abrir una fábrica de coches en España destinada a vehículos eléctricos y Cantabria suena como una de las candidatas a cogerla, pero el gobierno prefiere mantener la prudencia. Bueno, yo lo valoro que cuando MG tome la decisión pues será el momento de hablar porque todo lo que se diga antes yo creo que no es conveniente. Y la campaña Enciende Cantabria del Partido Socialista se ha trasladado hoy a Aliendo, donde el socialista Pablo Zuluaga ha alertado de que el consultorio médico estará cerrado la primera quincena de agosto por falta de personal. Una de las medidas del gobierno de Cantabria cuyo efecto es que se colapsen los centros de salud y cuando ya no dan abasto ocurre lo mismo con las urgencias. En este caso las afectadas son las de Laredo, que atiende a 22 municipios con un gran crecimiento de la población en verano. Desde el Partido Socialista lamentamos que el Partido Popular, que María José Sede Buruaga no atienda las necesidades del Hospital Comarcal de Laredo y que tenga que ser la ciudadanía la que se movilice una vez más para reclamar atención a la sanidad pública de Cantabria que el Partido Popular ha convertido en esa sanidad business. Nos vamos ya hasta Santander que continúa en fiestas con la música como uno de los atractivos. Hoy nos detenemos en la Plaza Porticada porque esta noche llega Vico a este escenario de la capital cántabra a partir de las 10 y media de la noche. Están viendo uno de los temas principales de esta cantante, Noche Entera, con el que promete una noche de baile en la ciudad dentro de su gira entera 2024. Noche Entera se presentó en el Benidorm Fest de 2023 y ya ha superado los 125 millones de reproducciones en Spotify y 50 millones en YouTube. Y los campos de sport del Sardinero vuelven a ser el corazón de la diversión durante la semana grande porque hasta el 4 de agosto estarán instaladas las ferias con un horario de lunes a domingo y festivos de 6 de la tarde a 12 y media de la noche. Además, viernes, sábados y vísperas de festivos desde las 6 hasta las 2 y media. Todos los días de 6 a 8 horas el recinto ferial estará sin ruido, pero además la Plaza de Atarazana se acogerá a diario a partir de las 8, un espectáculo gratuito para un público familiar. Y un nuevo festival se incorpora a la Semana Grande de Santander. Esta noche en la Campa de la Magdalena se celebrará la primera edición de Remember Campa, un viaje musical a los años 80. Remember Campa se incorpora desde este año a la programación musical que ofrece la Semana Grande en Santander en la Campa de la Magdalena y lo hace con la presencia de Oveca, Modestia Aparte y Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible. Se espera que esta noche acudan más de 10.000 personas a bailar al ritmo de temas como Historias de Amor de Oveca, o son cosas de la edad de Modestia Aparte. Y es que esta iniciativa tiene como objetivo rememorar la música de los años 80 y 90. Para ello además actuarán los DJs Carlos Revuelta y Paco Piz con su propuesta Remember DJs. Las últimas entradas para acudir a Remember Campa 2024 se pueden adquirir en la web oficial del evento www.remembercampa.com Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Abrimos tiempo para la cultura, porque el cine de terror es una de las propuestas que nos hacen desde la Filmoteca de Cantabria para esta semana. Suspiria, así es como se llama esta película que están viendo del director Darío Argento. El miércoles a las 8 de la tarde proyectarán esta película en la que una joven ingresa en una exclusiva academia de baile la misma noche en la que asesinan a una de las alumnas. La subdirectora del centro es la amable Madame Blanc, que brinda a la nueva alumna las comodidades y facilidades necesarias para su aprendizaje. Cultura expandida, el programa puesto en marcha por la Consejería de Cultura para fomentar la participación en la acción cultural de los agentes cántabros del sector, llega esta semana a los ayuntamientos de Arnuero y Santillana del Mar y la actividad rurales se expande. Se trata de la proyección de los cortos ganadores de las dos primeras ediciones del Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural Rurales, certamen organizado por la compañía Cantabra Ruido Interno, con la intención de contribuir a mantener viva la historia de los pueblos desde el convencimiento de que son las pequeñas acciones las que ayudan a la transformación de comportamientos generales. Y es que el cine es un buen medio para dar a conocer trabajos que reflexionan sobre lo rural y con ello concienciar a la gente sobre algunos de los problemas que puede generar el abandono de los pueblos y la degradación del medio ambiente. Cuando vinieron ya por el Pirineo hace cuatro años, ahí para el 2019, ellos vinieron en busca de un pueblo abandonado donde asentarse... La primera proyección será el miércoles a las siete y media en la Casona de las Mareas, en Soano, en Arnuero. Se exhibirán los cortos Estrellas del Desierto, Reina y Madre, Puyuelo, Caballo de Espuma y Tres Palabras. Para al finalizar, abrirse un coloquio con el director Nacho Zubeldu y una de las actrices del corto Tres Palabras. Si se van todos, si nos vamos nosotros, ¿quién va a quedar aquí? ¿Quién va a pelear por nuestra gente? Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 14 horas y 42 minutos. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Volvemos a partir de las ocho y media con más actualidad. Nos vemos entonces porque de momento les dejamos con la final del campeonato regional de primera categoría de bolos. ¡Gracias! ¡Gracias!